de medito aguanten aguanten ahí está y qué tal amigos y amigas cómo están todos señores bienvenidos sean a lords of the fallen que bien lo me tarda un poquito pero ahí está si lo dije bien que fue donde nos habíamos quedado la última vez a continuar bueno no fue aquí no fue hasta allá wey de hecho íbamos bajando aquí wey porque aquí abajo hay un culero bien raro con llamas wey qué pedo total que tenemos nueva arma que es esta madre azul que trae en el brazo wey que se ve extraño tenemos una armadura ya la verdad lo siento hasta más ligero este tío déjenme verte aquí tantito qué pedo órale hijo de su pinche madre pégale 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 ándele puto ándele sí le tocó ah pero qué puto wey eres no me va a matar me va a matar en serio viene y me persigue qué pégale deja de hacer eso minche mono puto ay me dio no hombre ya valió madre ay wey está buena la chita nueva la neta está buena pero no pues no no vea no pues no qué es eso del 99% vamos a hacerlo llorar ese culero ay no mames es en serio fuck ah o sea si me iniciaron desde aquí pero órale qué loco eh magic plus proyectil aquí está jajajaja ay no mames la cagué chulo eh no hombre en serio no hombre dejen que ese puto se suba y ahorita ah o sea si te matan no sé qué es el 90% uh hola putos adiós putos ahí está ahí viene ese wey espérenme es que si se mete a la pelea no la voy a no la voy a poder hacer la neta está muy cabrón ay qué puto y se fue hasta allá el wey oh quisiera ser uno de esos weyes tan enormes bueno soy enorme pero uno de esos ajá no hombre qué a poco te muerden wey para el otro lado no mames bajale hijo de la burger el otro ahí en tu cabeza por pinche inútil ahí te va la ñonga ahora sí puto bájate órale wey órale mira como bailó uh uh ya agarraste el pedo en él au 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 ou uy marea marea me no hombre vieron lo que le baje me toca imbécil Ya se me cargó Ahora que pendejo wey Órale, órale ¡Holi! ¡Puto! ¿Otra vez la cagona? ¿En serio? Bueno ¡Opi! ¡Ay, wey! Ese cachito de vida, ¿cómo duele, wey? En serio ¿Cómo duele no traer vida? ¡Ah, la puta! No me acordaba de ese puto, wey ¡Al otro lado! Este para atrás, este para atrás Aguas, aguas Ya le estoy cagando mucho, eh ¡Al fuego! ¡No, no haces puto! ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¡No mames! ¡Boom! ¡130 de experiencia, wey! ¡Qué loco, eh! ¡Ah, ya está abierto! ¡Ah, entonces ya no es necesario que los mate, wey! 51% Ha de ser de la experiencia que perdí, ¿no? ¡Hijo de la burger! Ya este wey se mueve rápido A ver si no me mata Vamos a intentarlo así Digo, puedo tomar poción, ¿verdad? No te hagas pendejo, wey Aquí sí le doy porque aquí está chiquito el pedo, ¿no? ¡Ay, no mames! Dale, 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 dale ¡No, ya la cagó! Toma, puros pinches putacitos, pero... ¡Órale, por pendejo! ¡No, hombre! ¡Sí se la mamó, wey! Poción No me subió todo, pero bueno Sí, ahora dice 40% Bueno, no hay pedo 29% El wey dice que está aquí Ya no está ¡Ay, falta este wey! ¡Dale, wey! ¿Cómo iba el pedo? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Y este wey? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ya! Dios mío, ¿qué pedo? ¿Por qué no hace nada el wey este? Aquí no hay nadie, aquí no hay nadie No tengo magia, no tengo magia Adiós, carnal Eje, eje Escudo ¡Ah! Y abajo dice, ¿ya vieron? A pura espada Esto es con la esa madre Encontré Y el escudo Ok Fíjense Si no me las abritas Pero pa' ni mauser, ¿eh? ¡Ay, wey! El otro puto El otro puto El otro puto ¡A los dos! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Nyan! ¡Boom! ¡Ah, ya le iba a dar! ¡Ahí está! Pero me pegó, pinche puto No mames, aquí sí vale la pena Toda la pinche vida que se pueda, wey Con permiso ¡Ah! Se quedó como paradito ¡Órale, se inflan esas madres! ¡Qué loco se ve, eh! ¡Ay, banda! Sigue lo chulo Espérate, espérate O a ver si Lo voy a tratar de bajar aquí No, 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 no A ver, espérate, 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 espérate ¡Espérate! ¡No hagas eso! ¡Ah, la cagoteé bien dura, wey! Vamos a darle aquí Ya, chingueso, madre Bueno, pero pues pégale, ¿no? Ya te pegó A huevo A pestas A huevo A pestas Y en mi chile te acuerdes Tastar mal, adiós ¡Oh, sonan bien loco, wey! Ya no, estos sí se ven bien demoníacos Estos cabrones Oigan, el wey de aquí va a estar ¡Ah, mi experiencia es esta madre! ¡No es cierto! Tu experiencia perdida Aquí hay un puto arquero Que está hasta allá en la torre Ok Me lanza flechas Hay otro puto por allá Más por allá Que se baja y se quiere sentir Rambo el wey O no sé qué madre Y me quiere dar, wey Así que vamos a intentar por acá primero Ok Claro, esperando que no ¡A la mierda, wey! ¡Qué bueno que bajé con el escudo opuesto! ¡Pégale! ¡Pégale! Vente para acá, puto Nah, ni más Vamos a ir para allá, eh Ni madre ¡Pérate, pérate, pérate, pérate! ¡No mames! ¡Ahí muere, ahí muere! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Síguele pegando! ¡No mames! Este wey Me va a matar ¡Ay, wey! Está bien pro ese cabrón, eh Oigan, y pues en qué pinche dificultad le estoy jugando ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Switch, target, control General, shadow, windows, textura, procedura, volumen, anti... Total, no me dice Con el escudo hay que entrar No, gane ese puto sonido de repente porque sí espanta ¡Ah! Es donde maté a ese pendejo allá arriba Ok, ¿ya hay algo? Ah, sí ¿Cómo la cago, va? Tiene un sello, está malo No creo que la pueda abrir así Pues tenía un sello Atributo point Life elements Life, life elements ¿Qué es eso? Ya me dieron otra cosa Bueno, ahí está En el momento no hay ni madres Ahí, el escudo no El puño, wey Aquí tengo algo Magic, grounded, blast Ok Damage, 12 12, 24, 30 Damage Y no pesa tanto No sé qué es esto Magic, anti, proyectil Esto es lo del brazo Lo que encontré Ok Esta no es tan Tan acá, ¿no? Botirris Es este Life elements 15 De defensa ¿Dónde dice cuáles son las que traigo? Son las de clérigo las que traigo Ok, aquí hay una flechita Life elements 15 Poise 1, fake 2 Fake 2 No mames Pesan más que estas Y este element 10 A ver, tengo 10 1 Y 1.8 ¿No? Tiene más defensa No, perdón ¿Dónde están clérigo? 9 Ok Son esta contra esta Según este pedo Están más chidas Bueno Este, ¿qué más hay? ¿Qué más? ¿Qué más hay? Heavy armor Podría ponerme ese en la chompeta Para recibir Oh Medium armor Uy, qué loco se ve No manches Que el de arriba está más cabrón O sea, está más chido Pero ese se ve A ver, espérame Puta madre No se ve con Hay luz Si se ven bien locos O güey A ver Este es el pro Ah, ok Anillos Ya ves Esto no sé qué es Atributo short Adicional Oh oh Ya lo agarré Ah, yo lo O sea que, ¿no? Y tengo Oh, spell points Ah, estos también Órale, güey Estos también los puede subir Ay, aguante Que esto ya me está molestando Es que aplican mucho Los headsets La neta Atraes la atención Del enemigo Ah, qué loco Bueno, esto no Esto no Y esto no Estos son mis stats En total Aquí vamos a subirle Obvio Obvio, ¿verdad? Espérame Sí Ok Ahí está Se me olvidó Darle la flechita Por supuesto Lock Lo que hay tem Agilidad Endurance Fight Strange Yo creo que Endurance Le vamos a meter Ok Somos los padrinos Dando más Hasta más ligerón La neta Está chido A la verga No espantes Que no espantes Güey Jojojojojojojojojojojojoj Que no espantes Güey Ahora, puto, qué pedo Se escucharon como que habían más, ¿no? Y brilla, no sé qué madre Bueno, listo, ya pasamos aquí, güey El que me da miedo, banda, es ese cabrón Que está ahí abajo A ver, vamos a... Ahí está Yo creo que desde aquí sí le doy, ¿no? Le bajé todo, güey Ah, no mames, qué pedo Ah, avienta flechitas, pinche putito No sea puto, güey, no sea puto No sé qué agarró ¿Y este güey por qué brilla así? Ah, esa madre que está ahí al lado Es la que le subió el punto Se supone que te sube la vida, pero... Aún no entiendo Cómo, qué pedo No entiendo muchas cosas de este juego Ay, estos hielos que están aquí al lado Los son como de embolagon Se ven bien piteros Antes de que te pares, puto Vale Ah, pensé que me había mordido, güey Uf, 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 uf Wild gates Ok Ah, la madre, es una araña eso Uf, uy, es una araña Y le palpita su pancita Así No veo ni madres Bueno, vamos a darle Ok, sabemos por lo menos que no podemos acercarnos tanto a ese güey ¿Por qué? No, hombre, güey Quiso levantar a ese puto, güey ¿No? No Ah, ahí está un güey Con escudo, sí Porque no confío en ese güey ¿No? ¿Miren? ¿Skaryms, o no? Pinche... Máscara de Skaryms I've no mind to take your life You have my thanks But understand your markings Your face You frighten me There are demons infesting the whole of this place Flee if you wish to live Everyone took refuge in the Citadel Antanas, our leader, gave oath That he would mark the way to the remaining entrance But I can't follow the signs when the whole place is teamed by those monsters I'm trapped No le entiendo casi nada de lo que está diciendo, pero va I'll keep an eye on the markings Listen carefully This trinket will help you discover Antanas' markings There are three signs in the name Please find them Return to me as soon as you locate the signs in the spot If you help me, I'll give you something of interest in return Creo que le ayude a matar a todos los pinches monstruos Ya me dieron un anillo Ya me dieron el anillo de boras, banda No hay santas, hombre Eso es visible Para los que te siguen No sé qué es eso Antas, o antenas, o Atenas Pues no sé Esta madre Ay, güey Necesitamos checar todos los botones a huevo Porque... Ok, no Con ese no R T Ni idea, güey Hombre, pero ábrela Ábrela con el pinche escudo puesto, cabrón Ah, chinga ¿Y aquí qué? ¿Es por donde vengo? Ay, no mames ¿A poco me he saltado todas las puertas? ¿O es por donde he pasado? No, ¿sí? No sé dónde estoy, güey A la mierda No, hombre, güey Es de donde vengo Fuck O sea, pude haberme evitado todo, güey Espérate, ¿no, güey? Chale Eso es una araña, güey Espérate, espérate Vamos a aplicarse la chula Mocos, cabrón A la primera Ok, aquí hay otra No, es como que no se ha dado cuenta que estoy aquí Este, vamos a marcarlo Con permiso Arañita Hermosa Preciosa No mames Y estos pinches güeyes no pudieron con unas arañitas, güey Chale Un cofre Muy bien Ya se pone más interesante el juego Hot blood Hot blood A ver No sé, güey Dónde está Era aquí, ¿no? Hot blood 22, 2 y 1 Es como la de los güeyes que están tirados ahí, güey Heavy armor Hot blood Defensa 6 No mames Defensa 11 Y esta tiene defensa 22 24 O pesa 6 6, 6, 4, 24, 25 Esta, esta, esta más punch 25, 4, 6 Bueno, esto está más que cabrona, güey Ok Así está más que cabrona, ¿no? Vamos a armarnos bien Porque si no No falta, ¿va? Mira, es esta heavy armor 11 Si la puedo traer Que loco Traigo el casquiri chingón Traigo esta madre Ah Ahora, güey Aquí más Fire resistance short No los puedo agarrar Por alguna razón Yo para las chinguetas Esa masa me encantó, güey Lo malo es que es muy lento Vamos a traer la de Proyectil siempre Y botitas, güey Necesamos botitas Ver qué pedo Traigo la de 11 1 La de Clérigo No hay pedo Ahora sí traigo la super armadura Padrino Y estoy pensando en que este Pinche escudote Es demasiado, güey La neta Es demasiado Ok Aquí es donde yo estaba Aquí para allá Ok No ¿Qué pedo? Ya me perdí Pero reculero, güey No, sí, eso Por aquí Ya, 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 ya Aquí fue donde maté a ese güey, ¿no? No, está ni corriendo y Dando pirecita, güey Lo hace rápido Y allá es donde está el pinche arquero Ahí está hasta arriba el güey Ay, pero es que ¿Cómo le hago? Aquí va a estar muy difícil La neta Entonces lo que voy a hacer Es ir por el checkpoint Porque obviamente Ya, otra vez Ya nos acabó el pinche gameplay, güey Qué rápido La neta, güey Siento que no hice Nada No fue el check Y ya en el siguiente video Pues regresamos, ¿no? Que me va a matar Ese güey Le tengo miedo Tengo miedo, güey Tengo miedo Es que ese es el problema Con estos güey No sé qué arma Voy a utilizar Contra ese güey El hacha Ya vimos que no Felding Ah, me sube todo Miren Ay, no mames Entonces este juego Se trata de estar regresando Esa pinche piedra roja Cada rato, güey Ah, chinga ¿Y esa madre qué? Oh, no Marauder Me dio el arma del enemigo A la mierda Traigo mucho peso encima Pero traigo el arma Del pinche grandote, güey Vamos a quitarnos algo de peso ¿Qué estará bueno? ¿Las botas? Oh, la traigo Las de once No mames El casco No, ni el pecho Los puños Traigo el heavy armor Once El medium armor No, hombre No puedo traer todo, güey Heavy, heavy Medium Pero es que hay unos Que pesan Y tienen más armadura O pesan menos Y tienen más armadura Están bien Extraños 10-1 1.8 1.5 Me dio un armor Ok Ahí está Ahí estoy Al pedo Oh, es que tiene un chingo de alcance A lo mejor con esta Si lo puedo matar, ¿no? Pero bueno, banda Hasta aquí voy a dejar el episodio Y espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo episodio De Lords of the Fallen De Shadow Estoy con Shadow Warrior Pero bueno, banda Nos vemos en la siguiente Cámara bonita Espero que se lo hayan pasado chido Nos vemos Bye, bye